bienvenidos de nuevo a mi canal emerjo desde los estudios para hacer este rápido vídeo porque ayer y ayer sí ayer ayer anunciaron el nuevo tamagotchi se anunciaron algo el día 6 porque lo vi en instagram de tamagotchi y ueis o algo así si es el que sigo de eeuu y el caso anunciaron que el día 6 anunciaba algo y que anunciaron un nuevo tamagotchi tamagotchi uni que éste va a ser lanzado simultáneamente en europa no sé si continente americano o al menos eeuu y canadá y asia o sea que va a ser como una visión internacional y por lo que he visto las especificaciones va a tener muchísimos idiomas japonés italiano francés español y cómo será mi primer tamagotchi en español español y como venía francés lo dije no sé y inglés ahora si no se presenta alguno pero bueno bastantes idiomas y yo creo que es como una fusión ahí entre el smart que es el último más reciente de japón lo voy a buscar rápidamente tamagotchi smart este solo salió en japón y básicamente es este que es el primero que salió con el concepto de la pulserita y tenía un montón de tarjetitas como éstas que enchufadas y por un lado tarjetas de memoria y tenías más expansiones un poco como la pulsera de los digimon de ese estilo que pasa que esto tiene una memoria súper limitada y tenías que borrar cosas para meter nuevas o sea un cristo me llegaron a sacar muchísimas tarjetas del tamagotchi smart incluso sacaron una edición o está por salir en una edición del one piece es también la de one piece o sea world the sunry obviamente o sea un montón de cosas este por un lado que tenía bandera táctil de hello kitty hello kitty no sí tenía opciones bastante interesantes nuevas que nunca se vieron como son la pantalla táctil los botones parece ser que la gente dice que no eran funcionales que eso funcionaba del medio en realidad o sea bueno tenía en la correa la novedad de que fuera reloj estilo bueno smart watch y eso pues la gente decía que era bastante aburrido porque como que no había que cuidarlo mucho entonces ya a mí ya tampoco me animó mucho la cosa y pasé de él y el más reciente que se vendió aquí en españa me supongo a eeuu y en más sitios es el pix es otro tamagotchi que no me llama nada que básicamente tiene una cámara de fotos por detrás y esto con códigos qr después haciendo fotos al código qr y y haces cosas a ver si veo una foto por detrás pero bueno tiene una camarita por detrás hay que ser los que quiero los nanos del kingdom hearts bueno eso que tiene una camarita y tú vas haciendo fotos al código qr y va sacando y estos son como los últimos modelos tanto en japón como un occidente digamos yo sigo jugando a mi tamagotchi on que es el como el mix de japón pero la versión de estas acciones con 4 en inglés y lo pasa durmiendo porque es muy tarde y ahí sigo porque aunque ya no dan servicio con la aplicación del móvil a ver la comunidad del tamagotchi siempre fue especial y uso del programa que diseñaron unos cuantos desarrolladores básicamente la aplicación de móvil y este fue el primer tamagotchi con bandera color que por fin funcionaba con mis aparatos porque antes estuve ahí no me acuerdo cuál es bueno unos japoneses de color y pelé creo que era que iba con infrarrojos pero con infrarrojos de europa tienes que tener un móvil especial de japón no sé qué no sé cuánto cristo al final nunca me pude pasar ningún ítem y luego en el otro que me compré que era el idl si plus o a no el u plus el u plus perdón el u plus lo mismo con nfcs tienes que tener un móvil nexus o algo así porque si no no funcionaba con ningún móvil occidental digamos entonces mierda totalmente bien entonces este que va con bluetooth pues sí que se conecta a mi móvil y es el primer tamagotchi claro que es de eeuu obviamente que me funcionaba con mi móvil entonces pues eso lo dejé aparcado este tamagotchi vamos a ver la página web oficial que esto no estaba ayer pues se realiza ayer bueno contrataron a dos influencers para vender la moto de primera se lo van a salir es el día 15 de julio ahora mismo está en reserva para reservar gordiles son dos de la gana un montón de tiendas ahora mismo sólo han sacado a versión rosita fucsia y púrpura y yo obviamente ya sabéis a cuál tiro púrpura siempre morado siempre y esta vez tengo en quién jugar porque mi novio también se animó y se ha pillado el rosa y estamos preservados entonces qué pasa llega tamaverso tamaverso sí o sea con el multiverso pero en tamagotchi y esta es tamagotchi lo que tiene característico es que tiene conexión wifi entonces tú con la conexión wifi te conectarás al bueno los servidores que tengan para todo esto el verso y las cosas como va a ser el tamaverso no se sabe porque aún no vi nada del tamaverso entonces luego va a tener distintas personalidades según como los críes eso me gusta y va a tener varios personajes nuevos pero va a haber un total de 21 personajes adultos que puedes conseguir aquí son algunos concept arts del verso y tal no sé qué son para bajar no no creo bueno es concept art de cómo va a ser el tema y aquí te explican cómo jugar básicamente es un poco la dinámica de siempre los tamagotchi pero con con más cositas algunas son nuevas para mí porque yo estoy jugando con un tamagotchi del 2018 sabes han pasado ya años pero bueno son cosas que se han visto con el smart o el pix bueno pues eso ya veis esto sin la corredita esto con la corredita bueno conectas a través de la wifi ya lo dije que puedes hacer en línea pues puedes descargar objetos y conocer tamagotchi del mundo del tamaverso vi que había códigos lo del código es más viejo que el cagar porque uno que tengo yo me compré aquí el familichi el tamagotchi familichi que era de blanco y negro ya tenía códigos que me acuerdo que había una página web y tú te bajabas el código jugabas a la página web y te daba un código bueno pues parece ser que en el tamaverso va a ver como varias zonas el tamarena el tama home o hall o algo así y otro sitio obviamente como en el tamagotchi mix o el on según que tengáis de distinto país también te puedes ir a buscar gente a casarte en el verso este y obviamente hacer jueguecitos y cosas de estas ves hay cositas de códigos van a compartir códigos y me fijé que luego hablaremos de ello con más detenimiento si compras accesorios te da un codito para conseguir cosas para digitales para tu tamagotchi bueno pues puedes conseguir objetos especiales vale bueno juegos esas cosas conocer gente casarte con gente de con tamagotchi si conoces estas cosas y esto que nos dice bueno lo que podemos hacer de siempre comer bañarse ir a la tienda al al molde comercial los jueguecitos de arcade que ganas las moneditas va a ser de canguro pero tienes que volver antes de las seis luego está bien este no es que sea canguro es que directamente va a ser casados padres y también te lo cuidan y parece ser que puedes compartir imágenes con tu móvil con lo cual luego puedes subirlo a la resolución que te la gana luego esto por un lado volvemos para atrás el tamaverso no he encontrado mucha información del tamaverso creo que hasta que se lanza los servidores y lo pongan en funcionamiento pues tal lo que os he contado es lo que sé vas al tamaverso tiene ahí esto que parece que están adoptidos literalmente pero bueno la animación no me gusta mucho lo que os conté tienes el tama arena el tama plaza el plazatama perdón y la entrada son las tres zonas donde puedes interactuar con otros tamagotchis de otra gente y ya está luego más cosas que vi aquí interesantes creo que en conceptos a bueno aquí vemos un poco más no sé el tamaño que obviamente puedes usar fuera de la correa este reloj o no y mira una chica que no sé por qué ya lo tenía de eeuu es el influencer se los dieron antes o algo así la correa parece bastante grande con lo cual no es para niños de cinco años así que yo creo que da para bastantes muñecas muñecas a los personajes a los personajes los personajes están los clásicos como podéis ver y luego hay algunos que yo no vi nunca a lo mejor eran uno que nunca tuve por ejemplo el xiaikuchi nunca tuve en el big smile tampoco lo tuve nunca o nunca vi el hiper chi tampoco vi este no sé si lo este me encanta la ubrichi nunca la vi la verdad un iluchi este me pasa de pronunciar es que me da falta y estoy muy cansada bueno este sí que lo tengo visto y este y esto también lo tengo visto y ya está no me suena pero me parecen súper cookies y luego tenemos a este 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 sí que lo conozco lo que yo cuando me compré el tamagotchi familichi tenía un muñequito colgando y mi muñequito colgando era el ninja este o sea que es viejísimo y luego objetos a estas son las cosas que se han dicho como de accesorios que puedes comprar de momento supongo eso ampliará va a haber dos leyes se llaman leyes estos cordones que te cuelgas ahí el móvil y todo dos diferentes uno más blanco y otro negro dos correos diferentes blanca y negra y bueno los tamagotchi y esto es de momento todo lo que hay cada vez que compras un cacharro de estos por ejemplo a la correa negra te viene un código para que tú metas en el muñequito o sea el tamagotchi ves consigues por ejemplo en este caso un cinturón un cinturón vc te dice aquí que tienes un código aquí que se quise cae gruto quise 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 era algo de reloj no algo me suena madre mía que se cae bueno paso que si me deprimo que me me voy a suspender japonés voy a repetir me cago de leche y con las cinchas también lo mismo las cinchas bueno ves aquí el diseño de la cincha y las cinchas te dan globos unos son de un colo y otros son de otro según la cincha que te compres no tiene más me había hecho gracia que te dirían el mismo accesorio con el que te compras pero bueno me gusta que esto parece bastante gordo lo que es la parte aquí de la anilla y va a ser resistente bueno os lo espero al menos bueno aquí la tenéis este es el pacaje y este pone en ecu y luego tengo que ver otras varias noticias parece ser que van a ir lanzando poco a poco códigos y si estás atento a la página web imagino y parece que también te avisan por notificaciones del tamagotchi o algo así o el móvil supongo tendrá una aplicación consigues cosas de momento este es el primer código lanzado obviamente hasta que nos llevan los tamagotchi nada pero recordad que tenéis un código en las noticias de la página web que podéis coger este código o copiar ahora mismo el vídeo mío y cuando tengáis lo metéis y conseguís esta antifaz luego a lo que os conté que si compras accesorios te dan cosas como los globos que yo os conté y esto que dan a los dos que dan globos y esto da las cinturones y hasta aquí las noticias donde me compré yo el tamagotchi no sé si recomendaros o no esta tienda porque nunca compré esta tienda es la primera vez que compro fui a esta tienda bueno me salió el anuncio en tiktok y fui a esta tienda se llama kit story oficial y como vi que tenía el anuncio este de que si lo reservas ahora te llevas una cinta exclusiva no es la misma de los accesorios es otra yo creo que esto no lo tengo en el código o sea se ve distinta no ves el donde se engancha se ve más las estándares vamos es que te regalan en los eventos y yo prefiero la cincha que lleva el reloj pues yo tengo smartwatch no voy a llevar otro comillas que voy a ser smartwatch o sea no voy a andar con más cosas en las muñecas así que de llevarlo encima llevo colgando y lo que no sé es qué tamaño de pantalla tienen estos nuevos porque yo tengo el protector de pasar esto con protector de pantalla pero me parece a mí que estas son mucho más pequeñas que estas desde que sacaron ya les martita yo no sé si esta va a ser pantalla táctil no estoy segura porque es más los botones no son reales para arriba son papelito y este se ve que tiene relieve con lo cual a lo mejor no es pantalla táctil de todas formas bueno esta es una opción no encontró otra tienda que tenga la oferta esta de que te regalan una cincha conciba esta cincha no me vale para colgar el tamagotchi porque no tiene cordoncito bueno ya os lo enseñaré cuando me llegué y esta es la polvo que he comprado en esta tienda se te dejan comprar por persona un color con lo cual lo máximo que puedes hacer es lo que hice yo comprar uno rosa y otro morado más no podéis comprar y con cada uno que compréis os dan la cincha hasta acabar existencias obviamente y y nada esto es lo que tengo que decir de las novedades del tamagotchi que bastante me enrolla con lo llora así que si os interesa aprovechad la oferta y si no pues esperad a ver las reviews que es lo que suelo hacer yo a ver qué dice a la gente si le gusta si no le gusta las dinámicas de juego y todo esto y y me conté pues ahí soy un poco ansia así como he comprado un poquito ahora estos meses pues dije me capricho que desde el 2018 me compré un tamagotchi y eso y ya sigue contando que tal me va la vida con el tamagotchi ahora un besito portaros bien